Papu Goenitz Mira Goenitz, pues es cierto me ganaste hace ratito pero no te preocupes men, como te decía cada domingo subo prioridad, osea guardo todo hasta el final y mis personajes regresan más fuertes más vigurosos a los con más poder y pues aquí un video de ello ¿no? donde pues te vamos a apatear por gusto, ya que nos exhibiste, pues es cierto ¿no? yo hago más eso pero más que nada ahí solo están todos los compañeros que nos están viendo es un gusto tenerlos en el grupo ahí de de Facebook, ya saben roleando ahí con nuestro buen torneo y pues un poquito de información rápida del torneo pues empieza, bueno por mi parte ya saben que empezaba en noviembre pero como estoy de viaje vamos a empezarlo el lunes, el lunes ya, osea mañana el lunes ya voy a estar diciendo la información completa y aparte pues porque tengo bastante trabajo parado he hecho muchos videos y no he podido subirlo debido a que pues no tengo internet pero pues aquí uno, uno, uno rápido los de Facebook si se suben rápido es lo bueno y menos, y más si duérame un poquito muerto, buenos y pues ya sabes cuál es el final de esto mi buen amigo Cris es matarte adiós Cris adiós Robert muerde y pues ahí viene corriendo nuestro vivo bueno Robert parece que se le olvidaron las tortillas pero regresó a morir adiós nene que ok bueno pues esto es todo saludos a mi buen amigo Cristian Wenitz moderador y pues ya saben aquí estamos hasta luego